Isaías capítulo 62 versículo 1 al número 4 ¿Estamos? Vamos entonces a proclamar la Palabra de Dios En realidad no voy a llegar al 4, voy a llegar hasta el 7 Por amor de Sion no callaré Todos juntos Por amor de Sion no callaré Y por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha Entonces verán las gentes tu justicia Y todos los reyes tu gloria Y te será puesto un nombre nuevo Que la boca de Jehová nombrará Y serás corona de gloria en la mano de Jehová Y diadema de reino en la mano del Dios tuyo Nunca más te llamarán desamparada Ni tu tierra se dirá más desolada Sino que serás llamada Jetsivá Y tu tierra Beula Porque el amor de Jehová estará en ti Y tu tierra será desposada Pues como el joven se desposa con la Virgen Se desposarán contigo tus hijos Y como el gozo del esposo con la esposa Así se gozará contigo el Dios tuyo Sobre tus muros oh Jerusalén He puesto guardas Todo el día y toda la noche No callarán jamás Los que os acordáis de Jehová No reposéis Ni le deis tregua Hasta que restablezca Jerusalén Y la ponga por alabanza en la tierra Amén Gloria al Señor Jesús Bueno Quiero invitarles a abrir La carta del apóstol Pablo A la iglesia en Éfeso A la iglesia de Éfeso Y voy a hacer una preintroducción Y luego mi introducción ¿A qué me refiero con esta preintroducción? Quiero darles el motivo O la razón de estas 19, 20 Que son 19 noches o días Tres semanas casi Que vamos a estar juntos Tenemos un objetivo Un propósito Y el propósito tiene que ver Con esta palabra del libro de Efesios Voy a comenzar leyendo en el capítulo 3 Versículo 14 Y voy a llegar hasta avanzado El capítulo número 4 Quiero llamar la atención de ustedes De un grupo de palabras Que constituyen la razón De que estemos aquí nosotros estas noches Voy a comenzar en el verso 14 Con estas palabras preciosas Del apóstol Pablo que dice así Por esta causa Doblo mis rodillas ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda la familia Toda familia en los cielos Y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior Por su espíritu Para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que Arraigados Y cimentados en amor Escuchen este versículo 18 Seáis plenamente capaces De comprender Con todos los santos Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud de Dios Y a aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A él sea la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Yo pues Preso en el Señor Os ruego que andéis Como es digno De la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros En amor Solicitos en guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Un cuerpo Y un espíritu Como fuisteis También llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios y Padre De todos El cual es sobre todos Y por todos Y en todos Pero a cada uno Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo Por lo cual se dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres Y ahora Quisiera rogar Su especial atención Y esto de que subió Que es Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos Los cielos Para llenarlo Todo Y el mismo Perdón Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros maestros Y pastores A fin de perfeccionar Escuchen A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Y ahora Y ahora Otra vez Especial atención Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagemas De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De que en todo El cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose En amor Hay aquí Una palabra clave En el pasaje Que leí Y es la palabra Crecimiento La Biblia Nos invita A crecer El creyente No puede ser Eternamente un niño La misma palabra Dice En Gálatas Capítulo 4 Y versículo 1 Pero también digo Dice Pablo Entre tanto Que el heredero Es niño En nada Difiere del esclavo Aunque es Señor de todo Y eso sucede Cuando el creyente No crece A veces Tenemos creyentes O tenemos gente En las iglesias Tenemos hermanas Y hermanos Que se quedan En un permanente Estado de niñez Espiritual El plan de Dios No es ese El plan de Dios Es que todos Nosotros crezcamos El plan de Dios Es perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio El Señor Espera que todos Nosotros Nos desarrollemos Como adultos Tomemos nuestro lugar Tomemos el don En la medida De la gracia Que el Señor Jesucristo Nos ha dado Y que avancemos Para cumplir El propósito eterno Que cada uno De nosotros Tiene en esta tierra Entonces La palabra Clave ahí Es la palabra Crecer Crecimiento Madurez Ser perfeccionado Edificado Alguien dice Que no ignore La doctrina Sino alguien Que no se deje Llevar por cualquier Viento de doctrina Sino alguien Que realmente Haya profundizado Miren Un árbol No podría crecer Si no echara raíces Todos sabemos Que la medida O la altura O el tamaño Del árbol Va en proporción Directa De sus raíces Entonces Mi idea Es que nosotros Empliemos Estos días Con la ayuda Del Espíritu Santo Con la oración Con el ayuno Con el clamor Y le pidamos A Dios Que nos dé Un espíritu De revelación Y de sabiduría En el conocimiento De Él Y que Vayamos A la palabra Van a ver La siguiente Expresión Que voy a usar Que vayamos A la palabra Que tomemos Una panorámica General Y que estas Tres semanas Nos sirvan Para un crecimiento Profundo En la palabra De Dios De nada De nada Nos serviría Ir todos los domingos A la iglesia O todas las semanas A la iglesia Si no conocemos La palabra Si no crecemos En la palabra Si no aprendemos A escudriñar La palabra De Dios Miren La iglesia El día de hoy Se encuentra En un estado Caótico Y no hablo De Guatemala Hablo de cualquier Parte Ustedes ven Los mensajes No hay palabra No hay profundidad No hay ni siquiera Cita de versículos Y cuando los hay Están fuera De contexto No hay doctrina No hay sentido No hay articulación De pensamiento Cristiano Es una cosa Muy triste Muy dura Pero que oportunidad Nos da Dios De que nosotros Nos percatemos De esa necesidad Y hagamos Algo al respecto Entonces Dicha esta Mi preintroducción Voy a pasar ahora A introducción Esta El día de hoy Es nuestra introducción Al tema Fíjense Cómo lo vamos a hacer Ya les anunciaba yo La semana anterior O en uno De los servicios Anteriores Disculpenme Diciéndoles Que hay varias Maneras De enfocar El tema De la Biblia Como lo que es Una unidad Fíjense ustedes Por supuesto Que sabemos Que es un conjunto De libros Por supuesto Que sabemos Que son más o menos Cuarenta autores Pero en realidad Eso no es Sino humano La palabra de Dios Es inspirada Por Dios Así que no hay Cuarenta autores Hay un autor Que se llama El Espíritu Santo Hay un Un planificador Que se llama Dios Todopoderoso El Padre Hay un autor Que se llama Jesucristo El Verbo Entonces La palabra De Dios Si bien Consta de dos partes Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Si bien Tiene una serie De libros Es una unidad Tiene un propósito Y las personas Se pierden Si lo toman En realidad Como que fuesen Unos capítulos O unos libros Separados Fíjense Hay una novela No voy a contarles Esta historia Tan larga Voy a ser más breve Pero hay una novela De un autor Latinoamericano Fantástico Fantástico Sudamericano Y la novela Comienza diciendo Si usted quiere Puede leer Desde esta página O si quiere Se puede saltar Al capítulo Tal y tal Es una modalidad Que usó el autor Una novedad Bueno No le serviría A nadie Hacer eso En realidad ¿Verdad? Imaginen que ustedes Abren una novela Y leen el capítulo 8 Se van a preguntar ¿Y aquí qué pasó? ¿Y quiénes son? ¿De qué habla? ¿En qué ciudad está? Bueno Muchas personas Hacen eso El día de hoy Y tienen ideas De Gálatas Y tienen ideas De Corintios Y tienen unas ideas Por ahí De Génesis Y algunas de Apocalipsis Pero nunca Han hecho un estudio Serio Para ver Cuál es el objetivo Porque si no supiéramos El objetivo Entonces no podemos Interpretar nada De lo que leemos La Biblia Voy a repetir Es una unidad Tiene una unidad De pensamiento Tiene un propósito Tiene un plan Tiene una planificación Y sobre todo Tiene un objetivo Toda la Biblia Y es sólo un objetivo Y es el Padre Y es el Padre Quien planificó La palabra Y nos la entregó Para hablarnos Del Hijo Ese es el plan De Dios Por supuesto Vamos a encontrar El plan de la salvación Y vamos a encontrar La expresión De Cristo En la Biblia Y yo voy a guiar Y yo voy a guiarles Estos días En esa dirección Hay varios autores Que han tratado Este tema Con muchísimo éxito Y han tomado Algunas A ver como lo digo yo Algunas Formas De expresión Hay quienes lo tomaron Por el lado De los pactos Y yo creo que es muy importante Porque en realidad Dios es un Dios De pactos Y cada uno De los pactos Nos va dando Una gran revelación Así que vamos a seguir Esa línea Esa es la palabra Que está buscando Una línea Y vamos nosotros A verlo Por el lado De los pactos Pero hay otra Y esta otra Nos presenta Una mayor perspectiva De unidad Y esta es la que vamos A usar Con mayor detenimiento Que es la expresión Del reino de Dios En fin La Biblia Es una historia Acerca del reino Acerca del rey Y acerca de los súbditos Del rey Esa es la historia De la Biblia Por supuesto Ustedes saben Quien es el rey El rey de reyes Entonces Vamos a ver Que desde la primera línea De Génesis Hasta la última línea Línea Perdón O la última palabra De Apocalipsis Todo trata De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hay un propósito En la Biblia Para revelar A Cristo En la palabra A revelar El plan de Dios Entonces La perspectiva Que más útil Nos va a resultar Es la del reino Y entonces Vamos a dividir La Biblia Nosotros Así como ustedes Ya lo saben En dos partes Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Luego Dividiremos Y eso no es Que lo hagamos Nosotros Esto ya existe Ha estado Todo el tiempo Con nosotros Desde la Desde la Reforma No Desde la Reforma Protestante No Desde los padres De la iglesia Ya esto Ya lo hacía Agustín Y Policarpo Y Orígenes Justiniano Etcétera Se divide La palabra De Dios En las dos Grandes Partes O subdivisiones Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento El Antiguo Testamento Comienza con los cinco libros Que se llaman El Pentateuco También Cuando ustedes Van a una Biblia Judía Esto se llama La Torá Son los primeros Cinco libros Esos libros Son históricos Estos libros Nos dan a nosotros La historia De la creación Pero bueno Cuando nosotros Terminamos Pasamos a Josué Jueces Reyes Crónicas Ester Etcétera Y encontramos Los libros Poéticos Después encontramos Los libros Ya dije Históricos ¿Verdad? Déjenme Regresar aquí Para que no vaya Yo a equivocarme Y por supuesto Después encontramos Una serie Importantísima Ya la vamos a ver El día de hoy Que son Los libros Proféticos Y ahí nos vamos Desde Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Daniel Etcétera Hasta llegar A Habacuc Ahí termina El antiguo Testamento Y pasan Cuatrocientos Años De silencio Hasta que se Abre El nuevo Testamento Hoy vamos a ver El pasaje De Marcos Uno quince Que es un pasaje Así excepcional Maravilloso Enorme Donde el Señor Jesucristo Se manifiesta Y que es lo que dice El tiempo Se ha cumplido Es decir Ya pasaron Los cuatrocientos años Y todo lo que Profetizaron Ahora se cumple Delante De vosotros Ahí entramos A los evangelios Y luego viene La historia De la iglesia Con el libro De hechos Y después Por supuesto Tenemos las cartas Que nos instruyen Como creyentes A la iglesia Tanto a iglesias De judíos Como de gentiles Porque recuerden Como se llama Pedro Y como se llama Pablo El apóstol Para los gentiles Y el apóstol Para los judíos Entonces se abre Ese camino Para que nosotros Podamos Nosotros que no somos De origen judío Podamos ser injertados En el plan de Dios Y luego Llegamos al final Esto es La apoteosis Esto es El clímax De la palabra Esto es lo más Maravilloso Que es El libro De apocalipsis Que es el libro De apocalipsis La revelación De Jesucristo Esto es maravilloso No es solamente O más bien A ver si lo digo bien A ver si me puedo Expresar con mucha claridad No es un libro De eventos Del porvenir No es un libro Acerca De las cosas Que van a pasar De las señales Del fin No Verdaderamente La revelación De Jesucristo Y ya lo veremos Con ustedes Se describe Con plena claridad El evangelio Completo De Jesucristo Hasta El momento De las bodas Del cordero Y luego El advenimiento De la Nueva Jerusalén Y el reino De Dios Con su iglesia Por los siglos De los siglos Entonces Toda esta Esta Trayectoria Nosotros la vamos A dividir En siete Ocho Ocho Diferentes Subdivisiones El día de hoy Como les repito Es una introducción Día tras día Vamos a ir avanzando En cada uno De ellos Pero hoy Es un panorama Completo Un panorama Total Para que todos Podamos tener Una idea De lo que Queremos lograr En estos días Entonces Voy a tomar El tema Del reino Me van a ver Que voy a hacer Intercambio una y otra vez Con el tema De los pactos Pero me voy a ir Por el camino Del reino Del reino De Dios Para tener Una ruta Entonces Voy a dividir El antiguo Testamento En esta forma Lo voy a dividir En cinco Partes El antiguo Testamento A la primera Le voy a llamar El diseño Del reino De Dios Este es el plan Original Es lo que encontramos En el principio Del libro De Génesis Yo no sé Cuantos de ustedes Aman el libro De Génesis Yo francamente Lo encuentro De lo más maravilloso Sin duda Es el libro Que más veces he leído Sin duda En mi vida Porque a mí me apasiona La historia De Génesis Y la Por supuesto La primera referencia De cada una De las verdades Que se da en la palabra Es una ley Hermenéutica De interpretación A mí me parece Extraordinario Pero bueno Entonces El primero es El diseño Del reino Si usted lo quiere llamar Dígale El diseño divino O si quiere Dígale El reino original Como Dios Lo planificó Número dos Nos vamos a encontrar Y eso Ya me adelanté Y en los últimos Dos domingos Estuve tratándolo Con ustedes El reino perdido ¿Cuál es el reino perdido? Bueno Obviamente Es el tema De la caída El tema De la desobediencia El tema Del pecado Número tres Después del reino Del diseño divino Y del reino perdido Tenemos entonces El reino prometido Ya van a ver ustedes Me parece una cosa Extraordinaria El reino Dios Se da cuenta De la caída Pero inmediatamente Tanto en Génesis 3.15 Como en Génesis 12.1 Como en Génesis 17.1 Dios da La promesa Esto va a ser Maravilloso Entonces pasamos Al reino De la promesa O al reino prometido Número cuatro Esta es la expresión Del reino Del reino de Dios En el antiguo testamento Y le vamos a llamar El reino parcial ¿Por qué parcial? Así se suele llamar Los autores Lo llaman El reino parcial ¿Por qué? Porque es el reino De Dios El Señor Se lo prometió Abraham Después de Egipto Levantó Moisés Para liberarlos Se los llevó A la tierra prometida En medio de una serie Enorme de milagros Convivió con ellos Allá en el Sinaí Y no solo en el Sinaí Sino que estuvo Con ellos En el tabernáculo De reunión La presencia De la gloria Manifiesta De Dios El maná Todos los días Los milagros Todos los días Dios estuvo Con ellos Esto va En todo el periodo De Josué Por supuesto De Moisés De Josué Llegamos hasta El reino de David En el reino de David Se encuentra Una expresión Maravillosa Del reino de Dios Por supuesto David también Apunta A la gracia Y apunta Al nuevo testamento Y apunta Al Señor Jesucristo Y ahí Se encuentra Una cosa Que nos va A provocar Una especial Atención Ahí vamos A encontrar El tabernáculo De David No solo El tabernáculo De Moisés Atrás Sino el tabernáculo De David Y entonces No sé qué día Se los ofrezco Pero todavía No sé exactamente Los detalles Vamos a tener Aquí Aquí en este lugar Y en estas tres semanas Vamos a tener Dos o tres noches De adoración Y alabanza Para que ustedes Vivan Para que todos Nosotros vivamos Entendamos Comprendamos Y vivamos La expresión Del tabernáculo De David La gran diferencia Entre tener El arca Del pacto Encerrada Porque recuerdan Ustedes Que el lugar Santísimo Estaba hecho Fabricado De madera De pieles Se me va La expresión Para No se dice Correas Pero con Que se ataron Estas pieles Y estas tablas Con el objetivo De que la luz No entrara Ni la luz Saliera Ya hablamos Con ustedes Del incensario Ya hablamos También Del Candelabro El candelabro No solo simboliza Las siete iglesias Sino que luego Tiene las siete Lámparas Y eso simboliza También los siete Espíritus del Señor Es una cosa Extraordinaria Pero el arca Que era la presencia Misma de Dios El arca No se veía De afuera Ni tampoco Salía Ni entraba La luz Hacia el lugar Santísimo El arca No se podía Ver de fuera El arca Estaba privada Para el sacerdote Para el sumo Sacerdote En cambio Y esta es la gran Diferencia En el tabernáculo De Moisés El tabernáculo Está abierto Para que la gloria De Dios Sea accesible ¿Acaso no les recuerda Que entonces Tenemos acceso Confiadamente Al trono De la gracia Para obtener Socorro Para obtener favor Perdón Para el oportuno Socorro Entonces Ahí vamos a ver El reino Dios También las relaciones David 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 Después de Salomón El pueblo El reino Se divide En dos partes La primera parte Se va al exilio La segunda parte También se va A la cautividad Aunque pasaron Unos años más Y cuando esto Sucede ¿Qué hace Dios? Ustedes lo tienen En el antiguo testamento Nos levanta Inmediatamente A siervos Como Isaías Y Jeremías Y Ezequiel Y Daniel Y todos los profetas Menores Y nos da La promesa De un reino Restaurado Entonces Número uno El diseño original Del reino El diseño divino Número dos El reino destruido O caído Número tres El reino prometido Prometido a Abraham Y a su descendencia Número cuatro El reino parcial El que ellos viven En el pueblo de Israel El número quinto El reino profetizado Y ahora Por supuesto Se dan estos Cuatrocientos años De los que hablé De silencio Y pasamos al Nuevo Testamento ¿Y con qué iniciamos El Nuevo Testamento? Le vamos a llamar El reino presente Presente en el mundo Cristo viene Inicia Marcos Como lo dije Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de los cielos Se ha acercado Y vosotros Arrepentíos Y creed En el Evangelio Es el primer mensaje Del Señor Jesús Oficialmente Abre esa etapa Del reino Su presencia En la tierra Y luego ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros Con la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros? Cuando me refiero A la iglesia Me refiero básicamente Al libro de Hechos De los Apóstoles Al movimiento misionero De la iglesia A la venida Del Espíritu Santo Etcétera Tenemos el reino Siendo proclamado El Señor Jesús Una y otra vez Con sus parábolas Una y otra vez Con sus enseñanzas Todo ello Va dirigido Tiene como objetivo El reino de Dios Una y otra vez Nos muestra A través de las parábolas Las diferentes facetas Del reino de Dios Y por supuesto Profetiza Y nos habla Del final Y de lo que va a suceder Y luego Tenemos Como número 8 Y esto va a ser Muy emocionante Para nosotros El reino Perfeccionado Aquí llegamos ya Al libro de Apocalipsis Aquí llegamos nosotros Al juicio final Aquí llegamos nosotros A las bodas del Cordero Aquí asistimos A la nueva Jerusalén Y nos vuelve a aparecer Aquel maravilloso árbol De la vida Y ahora nos aparece En la nueva Jerusalén Y su fruto será Para sanidad De las naciones Dice la palabra Entonces Les acabo de dar Un panorama así Tan rápido Ahora vamos a describirlo Con más detalle Pero ¿Qué es lo que yo traté de hacer? Traté de tomar Un concepto Que es un concepto general En la palabra de Dios Que es un concepto común A todo el mover de Dios Que es el concepto del reino Y a través de ese concepto Hemos nosotros Podido tejer Un hilo conductor En toda la Biblia Desde el principio Hasta el final de la palabra Esto ya nos sirve A nosotros Es una articulación De pensamiento Es un recurso Epistemológico Que nos sirve Para entender Que hay un propósito Que hay un objetivo Que las cosas No son aisladas Que si quiero leer El libro de Isaías Fantástico Pero tengo que entender El contexto De quién es Isaías En qué parte está Isaías Por qué vino El ministerio de Isaías Y así con cualquiera No sólo de los profetas Cualquiera de los libros Entonces voy a tener Un contexto De qué es lo que Dios Quiere hacer Bueno Espero que ustedes Estén tan contentos Como yo Vamos entonces A ir ahora En más detalle A cada uno De los pasajes Perdón De los pasajes No De las subdivisiones Comenzamos entonces Por el reino El diseño divino Y aquí quiero yo Hablarles de algo Profundo Sencillo Pero profundo Para que haga Un impacto En nosotros Dios Todopoderoso Dice así En el principio Dios Creó los cielos Y la tierra Y nos presenta Vamos a ir juntos Porque es una maravilla Nos presenta Al Padre Al Hijo Y al Espíritu De esta forma En el principio Dios Ya vemos al Padre Creó los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas Estaban sobre La faz del abismo Y escuchen ustedes Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas O sea que ahora Tenemos primero Al Padre Ahora tenemos El Espíritu Y quien nos falta Bueno ya lo saben Ustedes Y entonces dice El verso 3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y cuando Dios habló Que salió de su boca La palabra El verbo Dice Juan Capítulo 1 Versículo 1 Que sigue el verbo Nada de lo que fue hecho Hubiera sido hecho Jesucristo es el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Este es un tema importante Dios Es absolutamente eterno Dios es uno No hay más Que Dios Pero en tres personas Padre, Hijo Y Espíritu Santo Esta es la doctrina De la Trinidad Y ese Dios eterno Dios inmanente Dios trascendente Ese Dios todopoderoso Decide por su voluntad Crear los cielos Y la tierra Y crear al ser humano El ser humano No es el producto De una ameba Que evolucionó Eso no tiene ningún sentido El ser humano Fue creado por Dios Hombre y mujer Fue creado Y Dios todopoderoso Pone en el jardín Al ser humano Y escúchenme Aquí es donde vemos El diseño divino Hay tres elementos Esto es pero Pero muy sencillo Pero muy profundo Este es el diseño Original de Él Dios todopoderoso Crea todas las cosas Para el ser humano Crea al ser humano Hombre y mujer Y el ser humano Tanto Adán Como Eva Viven en una Perfecta Obediencia Entonces Primer factor Dios Segundo factor Obediencia ¿Qué quiere decir Obediencia? Por eso les decía Es muy simple Pero muy profundo Obediencia Quiere decir Reconocer que existe Una sola voluntad En toda la creación La voluntad de Dios Es lo único que existe La única voluntad Cuando el hombre Escucha Que todavía no estamos ahí Ya vamos a llegar a la caída Que cuando el hombre Escucha otra voluntad Que no se llama voluntad Sino que se llama Rebelión En ese momento El hombre peca Esa desobediencia Ese pecado Genera Que se rompa El tercer elemento Miren como lo voy a decir Primer elemento Dios Segundo elemento La obediencia Tercer elemento La bendición Esto es exactamente Lo que se rompe Con el reino destruido Cuando entra el pecado Y entra la desobediencia ¿Qué es lo que pasa Automáticamente? Dios dice Así que comiste Del árbol que te dije Que no comieras Y entonces Él dice La mujer que me diste Me dio de comer Entonces Él va Con la serpiente Y dice Maldita Y luego dice Y por tu causa Maldita será la tierra Entonces Inmediatamente Después de la desobediencia Viene la maldición Vamos a ver Si podemos Concatenar Estos elementos Se recuerdan Ustedes Que en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo Está definiendo La doctrina Del pecado Y lo hace De esta manera Dice En el hombre Hay pecado Porque Adán Y Eva pecaron El pecado Entró A toda la raza humana Entonces Hay adentro Del ser humano Una cosa Que se llama Concupiscencia Inclinación Al pecado Este es el mal Si quieren Que regresemos A Génesis 1 Perdón 2 La serpiente le dice No No morirás Sino que sabe Dios Que se te abrirán Los ojos Y ustedes serán Como dioses Conociendo el bien Y el mal Vuelvo a insistir El bien ya lo conocían Ellos conocían a Dios Lo que no conocían Era el mal Ese mal Es el que entra Ese mal Es el pecado Por eso Yo estoy haciendo Un énfasis En estas semanas En que hay una gran diferencia Entre los pecados Y el pecado Y por eso He usado Esto que parece Parece un juego De palabras Pero no lo es No somos pecadores Porque pecamos Sino que pecamos Porque somos pecadores El pecado Entró a la raza humana Y solo hay una manera De salir del pecado Y es el camino A través de la sangre De Cristo Por eso El ser humano Necesita la salvación Y si lo ponemos En otros términos La historia De la Biblia Es la historia O la narrativa Del plan de salvación Que Dios ha preparado Para nosotros A través de Cristo Jesús Entonces Regreso Fíjense los tres elementos Voy a repetir Dios todopoderoso Él es el altísimo ¿Saben qué quiere decir Altísimo? Altísimo Quiere decir El dueño El poseedor Eso quiere decir El altísimo ¿Y por qué es el dueño? Bueno Porque Él es el creador Entonces es su creación Dios todopoderoso Entonces Es el creador Aquí está el ser humano En obediencia Cuando el ser humano Está en obediencia La consecuencia es Bendición Bueno Vamos a ir ahora Al Al plan Del reino perdido El reino perdido Es exactamente Lo mismo Solo que con la introducción Del elemento del pecado Entonces Tenemos a Dios El creador Dios que Manda sus leyes Las leyes del reino Saben ustedes Que es un reino ¿Verdad? Esto es algo así Como cuando estudiamos Nosotros Derecho internacional Y aprendemos Acerca de un país Un país tiene que tener Tres elementos Saben ustedes ¿Verdad? Un país tiene que tener Una población Un país tiene que tener Un territorio Y un país tiene que tener Un cuerpo legal Que lo sostiene Como normalmente Le decimos Constitución De la república Entonces ¿Qué es un reino? Bueno Un reino Es similar La definición Es similar El reino Tiene un Rey Y tiene unos Súbditos Y tiene un Elemento jurídico Entonces O las leyes Del reino Entonces La ley del reino Era muy simple Todo lo hice Para ti Todo lo podrás Gozar Todo podrás Comer Todo podrás Tocar Salvo El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal No comas De él Porque si comieres Vas a morir Dios lo sabía No es una amenaza Es un hecho Ahí hay un árbol Del cual no se puede tocar Porque el que lo toque Va a morir Aquí viene la astucia De la serpiente Que era el más astuto De los animales Dice Luego nos explica La palabra Que es el diablo Satanás La serpiente Antigua Entonces la serpiente Se presenta Con Eva Y que es lo que hace Contradecir La palabra De Dios Eso es lo que hace Dios dijo Ciertamente morirás Entonces que dice La serpiente No No vas a morir Exactamente Lo contrario Al contradecir La palabra De Dios Está estableciendo Una segunda Voluntad Solo que no existe Segunda voluntad La segunda Voluntad Solo hay una Que se llama voluntad Entonces la segunda Se llama rebelión Y cuando el ser humano Nosotros Escuchamos esa voz Que puede ser La voz Lo voy a hacer así Porque es el ejemplo Bíblico Que puede ser La voz de su esposa Señor La mujer que me diste Dice Así fue No Más familiar No se podía No había otras personas Entonces la voz Que oyó Era la de ella Está bien Bueno No importa Si es la voz De tu mamá Si dice algo Contrario A la palabra De Dios No es la voluntad De Dios Es rebelión Y esto es algo Que tenemos que comprender Pero tal vez Hay una voz Más cercana Que la de tu esposa Y la de tu mamá ¿Cuál será? La de aquí adentro La de aquí adentro La nuestra Que a veces No, no está de acuerdo Con la voluntad De Dios Quiere la voluntad De ese De ese ser pecaminoso Que se llama El yo El ego Y ahí es donde Está el problema Por eso la santidad Miren que maravilla De John Wesley ¿No? Como lo expresa John Wesley Dice La santidad Es el desplazamiento Del yo Es quitarlo De en medio Ahora Todavía mejor Descrito El apóstol Pablo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Dice Pablo Todo es el mismo concepto Entonces Pongamos atención A esto Perdonen que repita tanto Vuelvo a insistir Es algo muy sencillo Pero muy profundo Esto es lo que sucede En el reino Y lo vamos a ver Repitiéndose En todas estas Ocho subdivisiones Dios Cuando está su voluntad Y hay obediencia La conclusión es Bendición Está Dios Por supuesto Su reino Sus leyes Etcétera Cuando hay desobediencia La consecuencia es Maldición Esto lo vamos a ver Repetirse Una y otra vez Número dos Entonces El reino perdido Número tres El reino prometido Y ahora vamos juntos A Génesis tres Ya lo mencioné Pero lo voy a leer Para que ustedes lo escuchen Dice Verso 13 Entonces Jehová dijo A la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días De tu vida Y aquí está El versículo 15 Y pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya Esta te herirá En la cabeza Y tú le herirás En el calcañar A la mujer dijo Multiplicaré En gran manera Tus preñeces Miren ese capítulo 3 Versículo número 15 Es la promesa De la redención No entenderíamos No entenderíamos El simbolismo Del libro de Apocalipsis Si no tuviéramos Esto claro Porque en Apocalipsis Nos aparece la mujer Y nos aparece el niño Y empezamos a entender Nosotros De la simiente De la serpiente Versus La simiente De la mujer Pero si no tenemos Un panorama completo Nos vamos a perder Miren Para los que han leído Su Biblia Con detenimiento Especialmente Los profetas Si leen Isaías Jeremías Ezequiel Daniel No les va a resultar Nada extraño Que cuando leen El libro de Apocalipsis Se encuentran Con todos los mismos Símbolos Y por supuesto Entonces existe Una interpretación Porque hay un Contexto bíblico Hay un contexto Escritural No algo que se inventa Cualquier persona Porque dice Ah Eso lo que quiere decir Es que es un helicóptero Porque en ese tiempo No habían helicópteros No sé Es mucho mejor Si nosotros vamos A la fuente La palabra Se interpreta A sí mismo Esta es una Una ley No solo de interpretación Y hermenéutica Sino que el mismo Pedro Nos lo explica El apóstol Entonces Necesitamos Entender el plan de Dios Y nos va a ayudar Tremendamente En nuestra vida cristiana Y mi objetivo Lo voy a repetir Una vez más Mi objetivo Es el crecimiento El crecimiento espiritual De cada uno de nosotros Entonces Voy a pasar De Génesis 3.15 A Génesis 12 Estos dos pasajes Son maravillosos Tanto el 12 Como el 17 El 12 dice así 12.1 Y 17.1 Los dos Son O constituyen El reino prometido ¿Por qué? Porque hay una promesa ¿Y a quién le hizo La promesa Dios? Voy a decirles algo La hizo voluntaria Y unilateralmente Dios fue a buscar Un hombre Que se llamaba Abraham Y dice en el capítulo 12 Verso 1 Pero Jehová Tomó a Abraham Este hombre No tenemos registro No tenemos registro Pero no hay muchos Testimonio del Espíritu El testimonio del Espíritu Santo Probablemente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando yo llego La mano De la palabra Porque cómo viene La fe La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Entonces necesito La palabra De Dios Para que mi ser espiritual Este Fuertísimo Confiando Confiando Todos los días En Dios Y Dios Es tan maravilloso Miren Yo como estoy Tan emocionado Porque a mí me gusta Tanto la historia Entonces me he nutrido En los últimos meses O en los últimos dos años A ustedes les consta Me he nutrido De enseñanzas Tanto de John Wesley Como de Jonathan Edwards Como de Carlos Spurgeon Calvino Por supuesto Lutero Etcétera Etcétera Mi mesa de noche Crece y crece Y crece De libros Ya no me caben Los libros Porque siempre estoy Leyendo varios Al mismo tiempo Y Dios Es tan maravilloso Y sobrenatural Que él encuentra Cómo hablarnos Yo siempre He creído La palabra Del libro de Job Que dice Que Dios nos habla Por lo menos Dos veces al día Por lo menos Dos veces al día Hay gente Que no lo oye Se acuerdan Cuando había AM Bueno todavía Hay AM Y FM Pero ahora ya no oímos Ninguna de las dos Entonces Eso sigue Transmitiendo Pero no lo escuchamos Lo que nosotros Sintonizamos Eso escuchamos Bueno la palabra Dice que Dios Nos habla Por lo menos Dos veces al día Entonces yo tengo Un gran interés En oírlo Están conmigo Entonces Me parece algo maravilloso He comprado Unos Devocionales La verdad Que hace muchos años Por lo menos Habrá 20 30 Que yo no compraba Devocionales Pero me entusiasmé Y compré unos Devocionales Y compré uno De Jonathan Edwards Muy chiquito Y muy sencillo El devocional Y habla de la oración De Jonathan Edwards Y de su hábito de oración Esto no tiene nada que ver Con el mensaje Pero se los voy a contar Edwards Vivió un avivamiento Extraordinario Con Whitefield Una cosa así El gran despertamiento Americano Vivió dos cosas Maravillosas Jonathan Edwards Aparte de que se le llama El mejor O el más brillante Teólogo estadounidense Bueno Él Le atribuía Cualquier éxito Que haya podido tener Porque era muy humilde Por supuesto Que fue exitosísimo Pero él era muy humilde Pero él le atribuía Cualquier Maravilla O cualidad De su vida A su vida de oración Y él hablaba De un concepto Maravilloso Que me repito No tiene nada que ver Con el mensaje Pero se los quiero contar Él hablaba del concepto De que Cuando uno comienza a orar Y comienza a orar Y comienza a orar Hay un momentito En el que entra A una intimidad con Dios Y dice Que muchas veces Él prefería No salir a comer Que perderse Esa conexión Como le llamaba Con Dios Porque decía Esto vale mejor Que la comida Esto es mucho más importante Que cualquier otra cosa Pero Solo se los cuento Para decirles Que Entonces El libro tan cortito De Jonathan Edwards Lo ha usado el Señor Sin excepción Todos los días Para hablarme Parece mentira Que lo que toca Al día siguiente Es justo lo que me toca a mí Y lo que toca al día siguiente Me vuelve a tocar a mí Así que lo que hice Fue que lo leí completo Y después se lo llevé a Cecilia Y digo Tienes que usarlo Porque es una cosa maravillosa Por supuesto que es Por decirlo De una manera Es exclusivamente La palabra de Dios Pero son pensamientos De Él A través de la palabra Y Dios Quiere hablarnos Pero nosotros Tenemos que entender La importancia De la Biblia Por eso les decía yo Que traigan su Biblia Que la lean Que la subrayen Que apunten Es muy importante Es una costumbre Que se ha perdido Yo entiendo Que tienen su tablet Yo entiendo Que tienen su teléfono Pero son cuentos No es lo mismo No es lo mismo Porque no lo tienen ahí Hay que buscar Y hay que ver Y subrayado Y como apuntan No, no, no No es lo mismo Por eso yo les sugiero Además Yo estaba aquí tantos años Y he visto tantas cosas pasar Que ustedes ni siquiera Quisieran escucharlas Y hay un denominador común Que encontré un día Un día tuve un problema No yo Pero escuché de un problema De un hermano Que venía aquí a la iglesia Que vino muchos años Una cosa muy seria Y me vino la memoria Que yo lo debo haber visto Entrar a la iglesia Iglesia del Shaddai Yo digo que 20 años Y nunca Lo vi con una Biblia Nunca Entonces No sé pues No sé No me sale bien A mí la matemática No me sale bien Es decir Un cristiano sin Biblia Que es un policía Sin pistola Una cosa así Peor No Sin uniforme Si es una cosa No me cabe Yo pensaría Que nosotros Tenemos que hacer aquí Uno de ustedes Que Dios lo levante Y que nos organice Para memorizar Las escrituras Para memorizar Todos los días La palabra de Dios En nuestro corazón Sigo ¿Dónde iba? En el Reino Prometido Capítulo 17 Ahora O ya pasé Por el 17 17 Era Abraham De 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy El Dios Todopoderoso Supongo que todos Saben que en ese pasaje Dice Yo soy el Shaddai ¿Verdad? El Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y escuchen ustedes La promesa Y pondré Mi pacto Entre mí Y ti Y te multiplicaré En gran manera Entonces Abraham Se postró Sobre su rostro Y Dios habló Con él diciendo He aquí Mi pacto Es contigo Y serás padre De muchedumbre De gentes Y no se llamará Más tu nombre Abraham Sino que nombre Será Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Aquí La palabra clave Es la palabra Pacto Yo les dije Que íbamos a usar Un hilo conductor Que era el reino Pero que íbamos a usar Un segundo hilo conductor Que constituyen los pactos Aquí Este pacto Con Abraham Es de lo más importante Porque este es el pacto De la gracia Voy a repetir Dios Voluntaria Y unilateralmente Extiende su pacto A un hombre Que se llama Abraham Saca a Abraham De la tierra Se lo lleva A una tierra Que dice Le mostraré Luego ya nosotros Sabemos que es Canaán Y de ese hombre De una forma milagrosa De él Y Sarai Su esposa Que son unos ancianos Ya De forma milagrosa A los 99 años Le hace concebir A Isaac Para sacar Su pueblo Y de su pueblo Sacará su hijo Ahora El pueblo de Dios Ocupa El pueblo de Israel Ocupa Un concepto Importantísimo Un lugar Importantísimo En este tema Del reino Pero también Hay otra cosa Importantísima Si ustedes se recuerdan De como lo describe El apóstol Pablo Dice Son dos Unos son los gentiles Los otros son los judíos Los gentiles No pertenecían al árbol Pero fueron injertados En el árbol Entonces Ahora cuando decimos La iglesia Se refiere Ya a todos Los redimidos Cuando nos encontremos En En El libro de Apocalipsis Con los 144 mil Que despiertan Una gran controversia Y hay por supuesto Muchísimos conceptos E ideas De quienes son Los 144 mil Pero hay dos pasajes Uno en Santiago Y el otro Estoy recordando ahora Que dicen Ah Los dos están en Santiago Santiago 1 1 Y Santiago 2 Debe ser 17 O 19 Donde dice Que la carta Está escrita Para la iglesia Para las 12 tribus O sea Que le está escribiendo A judíos Y les está escribiendo De las 12 tribus De Israel A la iglesia Que le está escribiendo Santiago Y entonces La carta de Santiago Y entonces Dice Que ellos Son Las primicias Del evangelio Pues si Lo comprende uno Lo comprende Bueno Sigamos Déjenme Regresar a mi punto Porque me voy Por las ramas Entonces Tenemos el reino Prometido Dios extiende Un pacto De gracia A Abraham Que le crea A Dios Ya hablé yo De este concepto De creer De la fe De la confianza Y por supuesto Vivir Su voluntad Luego Número 4 El reino Parcial Las promesas Dadas a Abraham Comenzaron Su cumplimiento En el éxodo Después vino La liberación Del pueblo De Egipto Moisés Ya lo mencioné Las tablas De la ley La presencia De Dios La gloria Manifiesta De la presencia De Dios El tabernáculo El maná Otro milagro Extraordinario Día a día El tema del maná Y luego doble porción Antes del día De reposo Todo milagroso Todo sobrenatural La presencia De Dios Y luego llegamos A Josué Por supuesto A David Y a Salomón Pero este reino Que es maravilloso Se rompe en dos A partir de Salomón Y después se van A la cautividad ¿Por qué? Porque todavía Existe el pecado El elemento Que arruina Este momento Es el pecado Por eso Tiene que venir Cristo Y tiene que venir La sangre de Cristo Y ya vamos A pasar por ahí Pero en este momento El pecado Fíjense Otra vez En este reino Dios El pueblo De Israel El pecado La desobediencia La consecuencia Es maldición Otra vez ¿En qué forma Aquí? En forma del exilio O sea Que estas tres cosas Este concepto Tripartito Es tan profundo Dios Todopoderoso Que es el rey Del reino Luego está El hombre Que puede O no Obedecer Pero como Obediencia El fruto Es la bendición Y como desobediencia El fruto Es la maldición Eso que se nos Quede Grabado Entonces esto Le llamamos El reino parcial Porque no hubo Una manifestación Completa Y luego llegamos Y luego llegamos Al capítulo Subdivisión Número 5 La número 5 Que es el reino Profetizado Ahora De la misma manera Que Dios En amor Fíjense Cómo fue Inmediatamente Después de la caída Dios Todopoderoso Dice Pondré en amistad Entre tu simiente Y la de la mujer Entre la simiente De la mujer Y la tuya Y bueno Etcétera El plan de redención De la misma forma Le ofrece un pacto De gracia a Abraham Para sacar a su pueblo Y cuando el pueblo Le falla a Dios En la idolatría Etcétera Dios levanta A sus profetas Levanta a sus profetas Y tenemos nosotros La secuencia bíblica La que les mencioné Después del Pentateuco Los libros poéticos Los libros históricos Perdón Históricos Poéticos Después los proféticos Y Dios va a usar A sus siervos Isaías Jeremías Ezequiel ¿Para qué? Para profetizar Anunciar O proclamar El establecimiento De su reino Pero no parcial Ahora el reino Final Del reino completo Del reino total Y por supuesto Que no va a hablar Solo del reino Habla del rey Del rey de reyes Y si ustedes Miran en esta luz Entonces encontraremos Que Isaías Jeremías Daniel Ezequiel Abacuc Nahum Madías Etcétera Todos Lo que están Hablando Es el evangelio De Jesucristo Están apuntando Al evangelio Están profetizando Del evangelio Del reino Y están profetizando Del rey Ayer Me parece que fue O el domingo Nosotros tomamos El pasaje Del evangelio Según San Lucas El espíritu Del señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para Recuerdan Bueno Lo que vimos Es que el pasaje Es que el pasaje Es exactamente El pasaje De Isaías Ahora Por supuesto Eso es lógico Eso que quiero repetir Una y otra vez Luego El verbo El hijo De Dios Y aunque El señor Miren esto Porque esto es Lo más importante De todo Esto es lo más Maravilloso De todo Y ese Dios Todopoderoso El verbo Que estaba con Dios Y era Dios Y sin quien No hubiese sido Creado nada Que tenía Todo el poder Y todas las potestades A su disposición Dispone Actuar De la manera Más inesperada De una cosa Tan maravillosa Y sobrenatural Que nos habla De la esencia Del reino Este es el punto Más importante Que elige Jesús Para reinar La cruz del calvario Este es el concepto Más maravilloso Este es la esencia El sacrificio El autosacrificio Esto ya Dios mío Esto ya no existe Ahora Creo que suena Como una cosa rara Que a alguien Le pidan Que se sacrifique Es una cosa extraña En este siglo En este tiempo Y el autosacrificio Todavía peor Pero miren Que el discípulo No puede ser mejor Que el maestro Y este es el concepto De Cristo Esta es la esencia Del reino Dios El creador De los cielos Y la tierra El verbo El hijo de Dios El eterno El olam El altísimo Viene a la tierra Toma forma De hombre Combate la tentación Del enemigo Se recuerdan ustedes Porque leímos justo Que regresaba En el evangelio De Lucas Que regresaba Del desierto En el poder Del espíritu Es cuando Llega a la sinagoga Y lee el pasaje De Isaías Y el Señor ¿Qué método Escoge Para la implantación Del reino? Escoge el método Del autosacrificio La cruz del calvario Esto es Lo más importante Que existe Pivotal Fundamental Primordial Todas las palabras Importantes Este es el punto De entrada Del reino Por eso Yo me acuerdo De este autor Maravilloso Que me impresionó Tanto Que decía Cristo reina Desde el madero Así se llama el libro Cristo reina Desde el madero Y el madero Implicaba maldición Y el madero Implicaba humillación Y eso es lo que Escoge el Señor Y va a la cruz Del calvario Y derrama La sangre En la cruz Del calvario Para vencer El pecado Y para Darnos A nosotros A ver Lo voy a decir De esta manera Va a la cruz Del calvario Muere Por supuesto Que resucita Pero derrama Su sangre Para restaurar Nuestra relación Y para limpiar Los pecados No se había podido Antes Desde el reino Perdido Esto no se había Logrado Hasta este momento En la cruz Del calvario Él nos restaura Y ahora entran Estas palabras Maravillosas Redención Restitución Ahí viene el tema De la salvación Fíjense ustedes La restauración La transformación Todas estas palabras No tendrían lugar Si no fuera Por la sangre Preciosa De Cristo Cristo Jesús Nos restituye Al lugar original Nos regresa Al diseño Ahora ya Lo vemos nosotros Con estas subdivisiones Nos regresa ¿A dónde? Al reino original Al diseño divino Ese es el plan De Dios Ese es el plan De Jesucristo Lo hace a través Del sacrificio Lo hace a través De la cruz Del calvario Lo hace a través De la humillación De la cruz Y se hace maldición Para que seamos Bendición Y se hace pobreza Para que tengamos Riqueza Y por sus llagas Somos nosotros Sanados Es una cosa Maravillosa Es una cosa Extraordinaria Y ahí entran Entonces estas palabras Redención Salvación Restitución Renovación Transformación Santificación Pero aquí viene La palabra Y por eso La tengo ahí En blanco Para que todos La veamos Esta es la palabra Clave Consagración Porque al entender Nosotros Todo el proceso Entonces ¿Qué nos queda A nosotros? Es lo único Que nos queda Queremos No solo Desplazar al yo Eso quizás Es lo menos Importante Es entronizar A Cristo En el centro De mi vida En el centro De su creación Y yo Consagrarme a él Y regresar De la rebelión Abandonar La rebelión Y ponerme justo Debajo De la obediencia De la bendición Y de la voluntad De Dios Vivir Su voluntad Es una cosa Maravillosa Entonces Entramos Al número 2 Número 2 Del Nuevo Testamento Creo que vamos Este debe ser El número 7 Entonces 7 El reino Proclamado Miren Este reino Proclamado El reino Declarado A ver Hay un país Que quiere Entrar a la guerra Con otro Y están amenazándose Ahí están ¿Verdad? Corea del Norte Y Estados Unidos Irán y Estados Unidos Y están así Pero hay un momento A ver si recuerdan Ustedes De la historia No estábamos Para la Segunda Guerra Mundial Pero seguramente Que se acuerdan Hay un momento Y Estados Unidos Está así que sí Que no Churchill quiere convencer A Roosevelt Los europeos Quieren convencer A Roosevelt Roosevelt no quiere Entrar a la guerra No cree que Estados Unidos Necesita ir a la guerra La guerra está peleándose Allá tan lejos Y llega un momentito De Pearl Harbor Y los japoneses Atacan Estados Unidos Se recuerdan ustedes Entonces el famoso Discurso del presidente Roosevelt Declara la guerra Esta es la expresión Que se usa ¿No? Le declaró la guerra En este caso A Japón En ese momento Ya está Determinado Esto es Similar A un juez Cuando el juez Emite la sentencia Ya emitió La sentencia Punto Ya emitió Puede ser que hay recursos Pero ya hay una sentencia Bueno Cristo vino Fíjense ustedes Dos cosas interesantísimas Cristo vino Y proclamó El evangelio Pero no solo Es que hay una cosa Aquí extraordinaria Extraordinaria El Señor vino A declarar el evangelio Compartir el evangelio Lo compartió Con su vida Con sus hechos Pero miren Esta maravilla Y luego Muere Pero les dice Antes de irse No les dejaré Solos Sino que les enviaré A otro consolador Entonces Se marcha Después de haber Declarado De haber proclamado Su reino Se marcha Pero deja O envía A Dios El Espíritu Santo Para que venga A equipar A su iglesia Para la obra Para que Dios La haya amado Y esto es Es algo extraordinario Entonces ahora Nosotros vivimos El tiempo Del Espíritu Santo Fíjense ustedes El Espíritu Santo Es A ver Como lo digo La personificación De los siete espíritus De Dios Y el Señor Se recuerda De la parábola Del buen samaritano Dice Un hombre venía De camino Y se encontró A alguien Al que los ladrones Lo habían dejado Medio muerto Esto es exactamente La historia De la humanidad El ladrón No viene Sino a hurtar Matar Y destruir Y al hombre Lo dejó Justamente Medio muerto No muerto Sino medio muerto Porque quedó muerto Espiritualmente Pero no muerto Físicamente Y entonces Dice Pasó el levita Y pasó el sacerdote Porque no fue Ni la ley Ni el sacerdocio Los que salvaron al hombre No lo podían salvar Entonces no fue el levita Ni fue el sacerdote Entonces el buen samaritano Dice Lo tomó Y vendó Sus heridas Con aceite Y vino Con la salvación Y el gozo Del Espíritu Santo Y luego se lo entregó Dice Al ¿Cuál es el nombre? Al mesonero Gracias Se lo entregó Al mesonero Y para rematar Es que es una cosa Extraordinaria La palabra de Dios Maravillosa Dice Se lo entregó Al tesonero Y le dio dos denarios Y le dijo Me voy Pero regresaré Y si te Gastas algo de más Te lo pagaré Y un denario La paga De un día de trabajo Y Pedro dice Que un día Son como mil años Y mil años Son como un día O sea El Señor Está pronto A regresar Pero no nos dejó La fecha Dijo Si gastar es algo Te lo daré Cuando regrese Entonces Estamos en el tiempo Del Espíritu Santo Y que es lo que toca El final El reino Perfeccionado Y este reino Perfeccionado Lo encontramos nosotros Se manifiesta Lo leemos Lo vemos En el libro de Apocalipsis Es la derrota final De la serpiente La restauración Total Del reino Las bodas Del cordero La nueva Jerusalén Y el reino De Dios Por los siglos De los siglos Esto es una maravilla Entonces Hemos usado En esta noche Queridos hermanos Y hermanas El reino Como el hilo Conductor De toda la palabra Igual Lo podremos ver Con los pactos Pero el día de hoy Hemos entendido Que la palabra Es una unidad Un solo autor Un solo propósito Un solo objetivo Y Dios Todopoderoso Quiere manifestar A través de la Biblia A través de la palabra De Dios Que es lo que Quiere enseñarnos Quiere enseñarnos El mensaje Del reino De los cielos El mensaje Del evangelio De Jesucristo Y que es el reino Es el evangelio De Jesucristo Y el rey Quien es Es Cristo Por supuesto Y de eso Se trata la palabra Cada vez Que nos acerquemos A un pasaje A un versículo A un capítulo O a un libro Tengamos en mente Que hay una unidad Completa Granítica Desde Génesis Hasta el libro De Apocalipsis Que la bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De vosotros Que el Señor Bendiga A cada uno Y que esa bendición Se manifieste En espíritu Alma y cuerpo Pero sobre todo Oro Que Dios Nos conceda Hambre y sed De Dios De su palabra Y del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Gracias.